Rompiendo casi dos décadas de silencio, William Lewis Rees acababa de reclamar la responsabilidad de las mujeres jóvenes desaparecidas desde 1997. A principios de este año acordó llevar a las autoridades a sus cuerpos enterrados en campos en las afueras de Houston. Durante años las familias de Texas y Oklahoma se habían preguntado qué pasaría con sus hijas, niñas educadas en hogares con un buen entorno familiar que desaparecieron en circunstancias que parecían ser normales. El hombre detrás de su angustia, un recluso de Texas de 56 años con condenas por violación y secuestro pero nunca asesinato, de repente comenzó a hablar. Las autoridades han vinculado a Rees con ataques contra al menos siete mujeres, incluidas cuatro que terminaron muertas. Los casos revelan un asesino en serie que atacó a mujeres de un tipo específico, jóvenes, morenas y solas y solas, y las atrajo a su alcance, a menudo haciéndose pasar por un buen samaritano. «Es solo un monstruo», dijo Sue Dietrich, investigadora privada del condado de Harris y exoficial de policía que ha estudiado a Rees durante años. «Es un depredador. Se salió con la suya. Odio decirlo, pero era bueno en eso». La inesperada confesión de Rees ayudó a resolver el misterio de lo que le sucedió a Kelly Cox, una estudiante de la Universidad del Norte de Texas, que hace 19 años usó un teléfono público en una estación de servicio de Denton y luego desapareció. Su familia finalmente sabe quién se la llevó, pero la pregunta más grande y desconcertante permanece, ¿por qué? A la edad de 19 años, Rees se presentó ante un ministro bautista del sur y prometió pasar su vida con una chica llamada Judy Fleming, a quien conoció en Anadarko, una ciudad de unos 6.500 habitantes aproximadamente, a una hora de la ciudad de Oklahoma. «Dijo que si no salía con él, se iba a pegar un tiro», comentó Fleming. Su propuesta parecía bondadosa, pero pronto se dio cuenta de que su nuevo marido podía volverse violento. Rees se había criado en una granja no muy lejos, en Yukon, Oklahoma, con doce hermanos y hermanas. Abandonó la escuela en noveno grado para herrar caballos. A pesar de estar en hogares de acogida cuando era niño, Rees tenía una relación especialmente cercana con su madre, según aquellos familiarizados con su pasado. «Ella haría cualquier cosa por él», dijo Fleming. Fue en 1979 cuando ella y Rees se casaron siendo unos adolescentes. Tuvieron un matrimonio difícil. Ella lo dejó al cabo de un año porque, según comentó, la estaba engañando. Pero poco tiempo después la pareja se reconcilió y tuvieron dos hijos, un niño y una niña. Luego, en 1982, Fleming solicitó el divorcio porque esta vez Rees se volvió abusivo y extremadamente violento. «En una ocasión irrumpió en la casa y me golpeó. Puso un cuchillo en mi garganta. Me tiró al suelo y me puso una escopeta en la cabeza». También recordó cómo una vez la golpeó con tanta fuerza que la mitad de su rostro se puso negro. Rees finalmente decidió seguir adelante con el divorcio. Los registros judiciales muestran que se volvió a casar y se divorció por segunda vez. Pero Fleming dijo que la segunda esposa la llamó en más de una ocasión y le pidió que se llevara a Rees porque no soportaba su comportamiento agresivo. En un tormentoso día de primavera de 1986, la hija de un alguacil adjunto acababa de terminar sus clases en la Universidad de Oklahoma y se dirigía a su trabajo como instructora de aeróbic cuando su Mustang se detuvo en la Interestatal 35. La joven de 19 años entró en pánico. La lluvia inundaba la carretera. Una valla alta la separaba de un centro comercial y un hotel donde podía pedir ayuda. Justo cuando consideraba escalar la valla, un semirremolque se detuvo a su lado. Al volante estaba un joven Rees ofreciéndose a ayudarla. Aliviada, se subió a su camioneta. Sin embargo, en lugar de llevarla a un lugar donde poder llamar por teléfono para pedir ayuda con su coche, Rees estacionó en el lateral de la carretera. Agarró la estudiante de primer año de la universidad de poco más de 50 kilos de peso y la inmovilizó en un colchón en la cabina dormitorio de la camioneta. —¿Por qué me estás haciendo esto? —gritó la joven. Él respondió simplemente que estaba loco. Rees le pegó los brazos a la espalda con cinta adhesiva. La metió en un saco de dormir naranja y se fue a la cabina del conductor. Condujo unos minutos y volvió a aparcar para obligar a la joven a darle sexo oral. Luego, según testificó la universitaria, —¿Se subió los pantalones? ¿Me dijo cuánto me amaba? Comenzó a decir que se sentía solo y que íbamos a vivir para siempre en Houston. La mujer, que ha permanecido en el anonimato todo este tiempo, dijo que le siguió el juego para ganarse la confianza de Rees. Finalmente, logró escapar persuadiéndolo para que la dejara usar el baño. Con testigos cerca, pidió usar un teléfono público para llamar a su familia. Rees le dio 25 centavos para hacer la llamada y luego le pidió un beso de despedida. En su primer ataque conocido, Rees, de 26 años, había revelado lo que se convertiría en el sello distintivo de sus crímenes. Una mujer joven, con problemas con el automóvil, proximidad a una carretera poco frecuentada y un secuestro que termina en agresión sexual, muerte o ambos. No esperó mucho para volver a atacar. Al mes siguiente, mientras esperaba el juicio por secuestro y sodomía oral en el primer caso, violó a una mujer a la que siguió a su casa desde un bar. Fue declarado culpable de ambos ataques y sentenciado a 25 años de prisión. Pero tan solo cumpliría 10. En octubre de 1996, después de que un tribunal de apelaciones redujera su sentencia debido a comentarios inapropiados de un fiscal, Rees fue puesto en libertad. Una vez en la calle, se fue a la casa de su madre en Anadarco, donde muchos lugareños sabían poco sobre su pasado. Parecía muy educado, dijo Kathy Dobry, una amiga de la familia que llevó a Rees a la ciudad para obtener una nueva licencia de conducir como un favor a su madre. En la primavera de 1997, el FBI aún no había creado su base de datos nacional de ADN y la mayoría de la gente no tenía teléfonos móviles. Rees, que por entonces se acercaba a los 40, con cabello castaño rojizo y ojeras debajo de sus ojos color avellana, se había mudado recientemente a Houston. Encontró trabajo en la construcción y en su antiguo oficio, herrar caballos. El propietario de un rancho recordó haber sentido que algo andaba mal con el nuevo herrador. Butch Blutworth dijo que una vez vio a Rees golpear a un caballo con un 2x4 porque no se quedaba quieto. En otra ocasión, un adolescente se le acercó llorando porque Rees le había felicitado por sus bonitos calzones. También sospechaba que Rees intentaba venderle una excavadora robada. Pero nadie sabía todavía que Rees, como dijo Blutworth, andaba buscando caballos para errar, cosas para robar y niñas para matar. Solo sabían que las mujeres jóvenes habían comenzado a desaparecer en la zona. El 3 de abril de 1997, pocos meses después de la liberación anticipada de Rees de prisión y exactamente 11 años después de su primer ataque conocido, la aspirante a bailarina Laura Smither no regresó a casa para desayunar después de introducirla en su vehículo en un suburbio de Houston. El cuerpo de la niña de 12 años fue encontrado más tarde en un estanque, desnudo y con signos de estrangulamiento. Al mes siguiente, Sandra Sappock descubrió que su llanta había sido cortada mientras su automóvil permanecía en el exterior de una estación de servicio en el área de Houston junto a la Interestatal 45. Un hombre se ofreció a ayudarla. Luego la secuestró a punta de cuchillo y le ordenó que se desnudara. Sappock, embarazada de su tercer hijo, escapó arrojándose de la camioneta en movimiento mientras Rees aceleraba por la carretera, huyendo sin dejar rastro. En el mes de julio, otra joven madre, Kelly Cox, había desaparecido a unos pocos kilómetros de la Interestatal 35 en Denton. Ella también tuvo problemas con su coche. Cox había escondido una llave de repuesto debajo del capó de su auto porque tenía un viaje de estudios a la cárcel de la ciudad ese día y no podía pasar artículos personales al interior de la misma. Durante el viaje de regreso, la llave dejó de funcionar, a pesar de que la había probado antes. Caminó menos de dos minutos hasta una gasolinera para llamar a su novio desde un teléfono público. Esa fue su última comunicación conocida con alguien. «Esto es una pesadilla», dijo su tía después de la desaparición de la joven. «Hace tres semanas lloré por una niña que estaba desaparecida en el área de Houston. Nunca pensé que pasaríamos a vivir la misma situación». Días después, la hija de Kathy Dobry, Tiffany Johnston, fue secuestrada en un lavadero de autos en Oklahoma. Había planeado celebrar tres meses de matrimonios anoche. Las autoridades encontraron su Dodge Neon en el lavadero. Las alfombrillas aún colgaban de las pinzas para su secada. La chica, mientras tanto, había sido estrangulada, despojada de todo excepto la blusa y arrojada a la maleza de una carretera. El médico forense encontró restos de semen en su cuerpo. En el mes de agosto, un adolescente del área de Galveston, Jessica Kane, desapareció en la Interestatal 45 mientras conducía a casa después de una fiesta celebrada por el elenco de una obra de teatro del que ella formaba parte. Su coche también había sido abandonado, con su billetera todavía dentro. Cientos de voluntarios la buscaron, incluido el padre de la niña desaparecida de 12 años. Dietrich, un investigador privado, teoriza que Kane pudo haber visto luces ámbar parpardeando en la camioneta de Reese y creyó que un policía la estaba deteniendo. Esta ola de secuestros, cinco mujeres en cinco meses, volvió locas a las autoridades policiales y alimentó la intriga pública sobre los Texas Killing Fields o Campos de la Muerte de Texas, un área junto al Interestatal 45 en Houston que es conocida por la aparición de numerosos cadáveres. Reese negó cualquier participación, incluso cuando fue nombrado el principal sospechoso del asesinato de la pequeña de 12 años, incluso cuando la mujer que saltó de su camioneta se sometió a una hipnosis forense y lo identificó como su secuestrador. Ese otoño, Reese se sentó en la corte rígido, con un nuevo traje gris, camisa almidonada y corbata. Calificó las acusaciones en su contra como una tontería y le dijo al Houston Chronicle que no era el tipo de persona a quien matar. No podía esperar a ser exonerado para poder mudarse a las montañas lejos de las personas que arruinaban su vida. No soy un violador, exclamó. Solo soy un chico de campo. Kathy Dobry, la amiga de la familia que una vez llevó a Reese a obtener su licencia de conducir, se mostró aturdida mientras planeaba el funeral de su hija. Escogió un rosario y un perro de peluche llamado Tipi para hacerle compañía a su querida niña en el ataúd. También le pidió a la madre de Reese, quien planchaba la ropa de la familia, que planchara el atuendo del entierro, una falda evasé y una blusa de cuello alto que ocultaría las marcas de estrangulamiento. Durante años, después del entierro, dijo Dobry que encontró flores y baratijas colocadas de forma anónima en la tumba de su hija. Los obsequios cesaron después de la muerte de la madre de Reese en el año 2005. Realmente, creo que en el fondo ella sabía que Billy lo hizo. Pero ni siquiera Dobry creyó eso hasta el año pasado, cuando un nuevo análisis de ADN relacionó a Reese con el semen encontrado en el cuerpo de Johnston. Si no fuera por eso, nadie sabría que William Reese es un asesino en serie. Después de ser acusado del asesinato de Johnston, los Texas Rangers, con la esperanza de cerrar otros casos sin resolver, visitaron a Reese en la prisión de Huntsville. Reese, que cumple 60 años por secuestrar a Sopock, tiene una afección cardíaca potencialmente mortal. Colaboró para evitar la pena de muerte en el asesinato de Johnston y para poner fin a las familias de las víctimas. De los cuatro asesinatos sin resolver de 1997, Reese se ha implicado en dos. Ha sido acusado en otro, el de Tiffany Johnston, y no planea luchar contra la acusación siempre que pueda escapar de la ejecución. Solo uno permanece públicamente cuestionado, el de Laura Smither, la niña de 12 años que desapareció mientras huía. El abogado de Reese no quiso decir si su defendido había confesado el asesinato de la niña, pero no negó la participación de su cliente. El experto en asesinos en serie, Jack Levine, no cree en un motivo tan puro. Se lo quitó de encima porque está orgulloso de ello, no porque se sienta culpable de nada, dijo Levine, profesor emérito de la North Esther University en Boston. Y añadió, la mayoría de los asesinos en serie son sádicos sexuales que consideran sus crímenes su mayor logro en la vida. Son maestros manipuladores que utilizan la violación como una forma de tortura y a menudo se gradúan con un asesinato solo para evitar dejar testigos. Catherine Casey, una escritora de crímenes que entrevistó a Reese para su libro Libranos, también dudaba que Reese pudiera ayudar a menos que sirviera a sus propias necesidades. El Bill Reese que conocí en prisión no estaría haciendo esto por la bondad de su corazón, dijo. Mientras las autoridades cavaban profundamente en los campos cerca de Houston, la madre de Kelly Cox se sentó en su casa en Farmer's Branch esperando respuestas. Rodeada de fotos de su hija, Jan Bynum agonizaba sobre dónde podría estar Cox. No quiero que encuentren restos, quiero que vuelva a casa. Pasaron las semanas y las autoridades encontraron un cuerpo, luego otro. El mes pasado identificaron los restos como los de Cox y la niña desaparecida de Galveston, Jessica Kane. Después de 19 años, Bynum sabía la verdad, pero ¿por qué Kelly? ¿Cómo su inteligente y dulce chica quedó atrapada en la trampa de este hombre? ¿Qué horrores impensables sufrió Kelly en su camino a Houston? Ella nunca lo sabrá. Finalmente, el 19 de agosto de este 2021, William Reese permaneció en silencio en la sala del tribunal mientras la jueza del condado de Oklahoma leía su sentencia. Le negó la oportunidad de dirigirse a la corte y disculparse con las víctimas de Tiffany Johnston o cualquiera de sus otras víctimas admitidas. Dobry y el resto de los seres queridos y familiares de Johnston vieron cómo la jueza del condado de Oklahoma, Susan Stallings, condenó a muerte a Reese. Si te ha gustado el caso, dale like, compártelo y suscríbete al canal del club de los caminantes del terror.